¡Hola amigos y amigas de Keep The Music Cell! ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a un capítulo más de Keep The Music Cell. El día de hoy les traigo un excelente artista, un excelente cantante, está aquí mi buen amigo Luis Arámbula. ¡Eh! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Arámbula y pues estamos aquí, espero disfrutármelo y vamos con todo. ¡Excelente! Así es y pues como lo pueden ver es la primera vez en la historia de Keep The Music Cell, la primera entrevista presencial y estamos muy contentos de pues obviamente traerles este excelente artista, excelente cantante también y la verdad es que estábamos muy contentos de estar aquí contigo amigo. ¡Muchas gracias bro! En verdad yo agradezco mucho la oportunidad que me están dando aquí, como saben pues sigo siendo un artista emergente pero pues ahí vamos. ¡Excelente! ¡Excelente! Así es. Pues bueno amigo, ¿te parece si empezamos? ¡Claro! ¡Excelente! Pues mira, la primera pregunta es ¿hace cuánto tiempo empezaste en esta onda de la música? Fíjate mi Oscar, hace, bueno profesionalmente bro, llevo como yo creo que serán unos tres años y pero realmente así cuando empecé yo a ver que me gustaba la música y todo eso fue aproximadamente casi diez años porque yo tenía unos trece, ahorita tengo veintitrés, tenía unos trece años wey y yo empecé la secundaria, sí, todavía estaba, sí estaba en la secundaria y me gustaba mucho tocar la guitarra, bueno yo sé tocar la guitarra y me gustaba muchísimo porque mi abuelo me regaló una guitarra, entonces empecé yo a tocar metálica que era lo que me gustaba antes y pues mi abuelo estaba así como de no, es que esa música no, porque mi abuelo canta pues todo tipo como de ranchero, tríos boleros, ya sabes mariachi, entonces una vez que yo empecé como que a empezar a ver como que qué onda con la música para, o sea que cantar, que pudiese cantar wey, este, una chica, una niña que me gustaba mucho wey, este, me pidió que yo, que yo le cantara una canción porque yo me llevaba mi guitarra a la secundaria, sí, claro, entonces de repente la niña me dice, oye, ¿me puedes cantar una rola? y yo como de, pero yo le dije, sí, pero yo no sabía cantar wey, o sea yo nada más sabía tocar la guitarra, entonces yo llegué con mi papá y le dije, papá, a ver, quiero cantar esto y esto y esto, entonces yo me demostré, más que nada por cantarle a la niña no fue como, ay, por eso, no, sino más bien que me demostré que yo podía tener la habilidad de tocar la guitarra wey e interpretar una canción, entonces yo ahí fue cuando dije, ay wey, o sea, como que no, no está tan descabellada esta onda de lograr hacer eso, ¿no? Claro, claro. Y entonces poco a poco empezó más el interés por la música, después este, me regalaron mis papás una guitarra eléctrica de, una roja wey, bien padre, y empecé a cantar más, empecé a cantar más, empezaba a cantar en inglés y después de eso me fui, me fui de lleno con el piano wey, me gustó y me fui de lleno y después ahorita recientemente ando tocando el ukulele, pero pues más que nada es como muy, es muy similar a la guitarra, pero pues sí son diferentes pisadas y todo eso, entonces ahorita, pues gracias a Dios, me he dado cuenta que tengo como que el talento, la virtud de poder cantar, de interpretar y de tocar instrumentos, a mí me gusta, pero también porque soy compositor, bro, entonces yo me saco mis propios acordes y todo esto y yo ya estoy firmado con un bro que se llama Luisa Regin, que es Nota Inmortal Music, entonces ya de ahí, pues obviamente yo le doy como que, no, pues este es, mira, es do, re, mi, ¿no? Y así, entonces de ahí empezó a surgir como que el interés de la música y bueno, si te contara más, pues serían muchas cosas. No terminamos. Qué bueno, qué bueno, no, está excelente que de esta manera te hayas introducido a la industria, la verdad es que está muy, muy padre, desde la guitarra que te regaló tu abuelo, desde todo lo que, pues los gustos musicales hacia tu papá. Claro. Y pues así empezaste a llenarte de géneros, ¿no? Sí. O sea, si hablamos de la música, es un mundo enorme, es un universo. Es diverso. Exactamente. Entonces, qué padre que hayas sido de esa forma, de hecho, también mi buen amigo Luis. Lo vimos en la voz, platícanos esa parte, esa faceta, ¿cómo fue? Pues fíjate, yo estaba en la escuela, en la universidad, y yo tenía que, bueno, me puse a vender galletas, güey. Me puse a vender galletas en la uni para solventar un video musical, mi primer video musical. Entonces, yo me puse a vender ahí galletas, güey, me iba súper bien, la verdad. Y entonces, en una de esas, una chica me dijo que tenía un amigo ahí en Facebook que estaba viendo un casting de la voz y toda esta onda. Para retomar toda esta historia, anteriormente, como unos cuatro o cinco años antes, güey, este, yo, pues sí, traté de hacerlo varias veces, o sea, por mi parte, junto con mi papá. Nos íbamos ahí a Televisa Santa Fe, y así, güey, desde las tres de la mañana a formarse. Y yo me acuerdo bien que yo fui el primer, bueno, mi primera vez que yo fui, a las tres de la mañana, imagínate, ya éramos, bueno, yo, me dieron mi gafetito del número setecientos ochenta y cuatro. A las tres de la mañana. O sea, significa que como a las doce del día, güey, ya habían cinco mil personas ahí ya formadas. Entonces, bueno, afortunadamente, desafortunadamente no pasó, siguiente, tampoco pasó, otra vez no pasó, y me eché como cuatro o cinco, no, como unas tres o cuatro veces que lo intenté, hasta que un día me dijo esta chica, fue online, porque ya empezaba lo de la pandemia. Ah, ok. Y yo lo hice, puse mi celular, toqué un par de canciones, con mi guitarra y todo, y quedé, güey. Entonces, yo justamente también estaba vendiendo mis galletas, y que me llega un PDF, bro, así de bienvenido a la voz México y todo. Entonces, fue algo muy padre, porque sí fue algo que yo estaba siguiendo por muchos años, y que, gracias a Dios, mi familia siempre me ha apoyado. O sea, hasta el día de hoy también me han apoyado mucho, y yo sentí algo especial, porque haya pasado o no lo que pasó, ¿no?, en el programa en vivo, pues yo lo disfruté. O sea, disfruté mi proceso, porque fue algo como de que me esforcé, me costó trabajo, y aún así, pues, estar parado en ese escenario, yo digo que no es que diga no cualquiera, pero realmente yo sí me he dado cuenta que no cualquiera. O sea, con el simple hecho de lo que te digo de 5 mil personas, estar ahí, que nada más escojan que un asiento y cacho, o sea, pero bueno, eso fue así, conocí un par de amigos, amigas, me la pasé súper bien. También fue un poquito raro, porque, pues, me tocó justamente, justamente cuando empezaba todo lo de la pandemia, entonces, pues, no podía de que, ay, amigo, ¿cómo estás? ¿y cómo te llaman? O si era de sana distancia y todo eso, pero de cierta manera, pues, sí, lo disfruté mucho. Qué bueno, qué bueno, excelente, porque fíjate, nosotros normalmente sí vemos la voz, fíjate, ahí con mi familia, pero, pues, o sea, no sabía tu existencia, ¿no? O sea, posiblemente vimos a un tal Luis Arámbula, y ni idea, ¿no? O sea, pero ya cuando te conozco en este último evento que tuvimos uno de los primeros presenciales, y te veo y nos cantas, o sea, tienes un vocerrón. Sí, eso fue interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y veo el video de la voz que tienes, y dije, güey. ¿Qué pasó, no? O sea, yo si hubiera volteado, o sea, la neta, yo sí quiero tu voz, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, qué padre, qué padre que hayas pasado de esa forma, o sea, es una experiencia muy, muy padre. Y, pues, también platícanos con respecto a tus proyectos, ¿qué estás trabajando? ¿Qué se está cocinando en esta pandemia? Pues, mira, desde pandemia yo sí me aguité, porque yo ya tenía, como decimos, proyectos. Sí, claro. O sea, yo ya tenía, yo creo que toda la gente se tuvo que poner un stand-by muy grande en cualquier área que tú encuentres, ¿no? Claro. Entonces, yo sí le di stop, pero cuando comenzó la pandemia yo ya sabía que iba a estar la voz. Entonces, comencé a hacer ejercicio y me puse a hacer mis ejercicios de vocalización y toda esta onda. Entonces, sí, como que estuve muy activo, ¿no? Ok. Si no hubiera sido por eso, quién sabe, güey. ¿Quién sabe qué pedo hubiera sido con mi ansiedad o no sé? Pero, bueno, pasó así y poco a poco, que ya se ha dado la regularización de toda esta onda, conocí a un bro que se llama Héctor Romero, que él me ofreció, bueno, lo conocí por mi mejor amigo que le tomó unas fotos a su novia y a él. Entonces, Héctor, bueno, más bien mi amigo Ian, me dijo, bro, es que ese güey toma muy buenas fotos y toda esta onda. Entonces, me contactó, hicimos ahí como de que, bro, mira, sabes que yo soy cantante, bla, 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 yo también necesito contenido para mi Instagram, para mis redes. Y él me dijo, vá, órale, güey. Entonces, comenzamos a hacer shootings y toda esta onda. Ok. Y yo una vez también le dije, oye, güey, si sabes utilizar bien la cámara, ¿cómo ves un video? ¿Me lo puedes hacer o qué onda? Y me dijo, güey, yo conozco a alguien que, pues, le gusta toda esta onda de la edición, de grabar y todo. Y, pues, conocí ahí a Ariadne, a Ari y Colina, que aquí andan. Dí hola. Entonces, yo conocí a Ari, pues empezamos a empatizar mucho, empezamos a crear como que buenas ideas. Yo le compartí mis proyectos y me dijo, güey, vá, órale, yo soy tu productor de videos. Entonces, Héctor también se formó, bueno, Héctor formó, formó el equipo, ¿sabes? Ok. Empecé a conocer a más personas, a un chico que hace podcast, que se llama Andrés, que también le mando un saludo. A Fabiancito, que es también un güey, o sea, con un corazón enorme, güey, a ese güey lo amo. Este, él siempre está disponible para todo, güey, neta. O sea, todo, 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 y yo lo quiero mucho, güey. Qué bueno. Este, Aldak también, que él empezó también su proyecto de remake, que es el de la ropa. Uh-huh. Es su merch, junto con Ari y Héctor, y este, y así. Entonces, mi círculo ha sido de grandes emprendedores. Y por eso mismo, también he tenido como que buenas ideas, buenos proyectos. Claro. Recientemente saqué, bueno, no tan reciente, ya llevo un rato que lo hemos sacado. Pero, pero bueno, mi más reciente sencillo fue Callado. Ah. Que también fue, este, grabado y dirigido por Ari. Y también Fine, eso fue como por más o menos, marzo, sí, como marzo, más o menos. Y este, y también no me niegues, que fue con Baby Dior, el Darío, que también un saludo por allá, bro. Así que, me la he pasado súper bien con ellos. Ellos son mi, mi más, mi más grande proyecto, ¿sabes? O sea, para mí, ellos son mi, ¿cómo te diré? Es como mi cunita. O sea, que si uno se va. Ajá. No, o sea, sí sería como algo como de chale, güey. O sea, ya estaba creado, ¿sabes? O sea, Luis Arambula no nada más eres tú, todo tu equipo de trabajo. Sí, para, sí, 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 por supuesto. O sea, Luis Arambula yo siempre les he dicho que nada más es el, nada más es el nombre, güey. El nombre. O sea, y yo tal vez puedo hacer la imagen y todo, pero realmente, si no fuera por Ari, si no fuera por Héctor, si no fuera por Alda, que es el que luego me hace la ropa, el merch y toda esta onda, Héctor que me toma las fotos, Ari que hace los videos y todo esto, no sería, o sea, yo me he involucrado mucho con ellos porque una de las cosas muy importantes que les dije cuando yo los conocí fue que yo quería proyectar, yo soy de Coacalco, para toda la gente que no sabe, yo soy de Coacalco y yo quería, bueno, yo quiero proyectar una marca o algo fuerte, güey, donde la gente, los vecinos, se pudieran fijar en lo que están haciendo pues la gente con la que yo estoy involucrada, ¿sabes? Entonces de que si necesitas un video y que eres de Cuautitlán o que eres de Tultepec o que eres de Tultitlán, güey, Ari, o sea, ¿me entiendes? Este, necesitas una foto, Héctor, güey, así, necesitas una canción con alguien, yo, ¿no? Así, entonces yo empecé como que a involucrar todo esto y gracias a eso, gracias a Dios y gracias a la vida y gracias a todo lo que se pueda llamar, este, conocí a estas personas y la verdad es que sí, ha sido pues uno de los grandes pasos más, más fuertes que he tenido en mi, en mi carrera, güey. Qué bueno, qué padre, qué padre que también lo hagas a entender aquí los amigos de Keep The Music Safe y qué padre que te desenvuelvas así de tu equipo de trabajo, ¿no? Gracias, sí. Eso está excelente y me gusta mucho porque de por sí también, desde la primera vez que te conocí, yo dije, no, es que este güey ya se va, o sea, en un ratito ya se va. Amén, amén, es verdad que sí. Y es excelente, canta, tiene unas canciones otras, todas esas cosas que acabas de recomendar. Sí. Excelente, me gustaron mucho, es un reggaetón, no tan fresa, bueno, sí, la de VR. Yo, ¿sabes cómo yo le diría, bro? Que es un, es un urbano digerible, güey. Ándale, sí, exactamente, tienes razón. O sea, porque, digo, yo respeto a todos mis colegas, pero hay unos que no son tan digeribles o hay unos que son muy comerciales o hay unos que son como muy de underground, bro. Sí, sí, claro. Pero, digo, a fin de cuentas se debe de respetar eso porque, pues, el reggaetón es under, güey, es under. O sea, es totalmente del barrio, de la calle. Claro. Entonces, una cosa haya sido de que haya llegado, por ejemplo, un Luis Arámbula que trate de hacer algo más comercial, algo más digerible, pues, ahí es como una vertiente más, ¿no? Porque hay muchas, o sea, hay muchas y, por ejemplo, el Mexatón, el Perreo, el Pop Urbano, el Vallenato, que es ahí medio con el tumpa-tumpa. Sí, sí, sí. Muchas vertientes del mismo género y, pues, yo los disfruto, la verdad. A mí me gusta mucho hacer música y, de hecho, pues, ahí tengo varios proyectos por ahí que no son reggaetón, güey. Sí, entonces, sí, son algo que yo sí me atreví a hacer y yo creo que por mi versatilidad que yo supongo que tengo, suena bien. Entonces, pues, nada más espérenlo, espérenlo muy pronto y espero se la disfruten mucho. Excelente, ¿no? Suena muy bien, estaremos muy al pendiente de tus redes sociales. Y hablando de tus redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos escuchar y dónde podemos platicar contigo? Pues, mis redes sociales para todos me encuentran como luis.arambula.social o nada más pónganle luis.arambula y ya, soy el primerito. Entonces, me pueden buscar en Instagram, en Facebook. Más que nada estoy muy activo en Instagram. Y, pues, también me pueden escuchar en todas las plataformas de lives, digo, de streams, como Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, todos esos, ¿no? Entonces, pues, sí, espero que se lo disfruten y que les guste mucho la música. Y si les gusta, pues, compártanla. Excelente. Mejor dicho, no lo pudiste decir. Entonces, amigos de Keep The Music Set, ¿qué les parece nuestro buen amigo Luis Arambula? Y, obviamente, pues, ya hablamos mucho de él y nos gustaría que nos cantara algo. Ah, claro que sí, mi rey. Por favor. Pues, mira, te voy a cantar una canción que es muy especial porque ya me tardé, güey, en sacarla. Muy mal. Mucho, güey. O sea, con tan solo decirte que me acuerdo bien, güey, que empecé en noviembre del año pasado a escribirla, güey. No, hombre, y esa vez que nos vimos nos enseñaste un buen. Sí, güey. ¿Dónde están? No, 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 manches, no, es que, no, sí, muchas, muchas, muchas. Pero, mire, esta canción se llama La Hora. Es una canción que yo disfruto mucho, es escucharla, güey. O sea, es de las canciones que más disfruto a mí escucharme cuando la interpreto y cuando la escucho así como grabada, ¿no? Porque esa canción ya está, güey, o sea, ya está cocinada desde hace más de seis meses, güey. Pero, mira, no sé qué pasa, o sea, nos hemos preguntado aquí en el equipo así como de, güey, ya hay que grabarla y no pasa. O sea, neta, no pasa nada así, pero no sé, o sea, no sé, no sé que, no sé que nos despare, perdón, no sé que nos depare el destino con esa canción, pero a mí me gusta mucho. Entonces, este, pues, se llama La Hora, espero que les guste y la voy a cantar a capela. Así que comienza más o menos así, pero no andaba tan caliente la garganta, pero bueno. Sí, claro. Dice así, comienza diciendo, dice. Ahí está. Guau, qué excelente está. Muchas gracias, güey. Y ahorita, detrás de cámaras ahorita te voy a poner. ¿Va? Ya está. Oye, platícanos un poquito de esa canción. Güey, pues te digo, mira, es algo muy especial porque ya lleva casi un año de que la creé, de que la compuse. Y, o sea, te lo juro que a mi productor se la regresé tres veces, güey. O sea, fue así como de, no, es que, como que ahí, o sea, suena bien, güey, pero no me, y ese, güey, bueno. Entonces, a ver, es que como que ahí, ahí, entonces así hasta que quedó una y dije ya, esta es la buena. Bueno, entonces, fíjate, sí nos hicimos una meta, porque como en mi equipo de trabajo también conoce toda mi música, o sea, en serio, toda mi música, güey. Este, y se la disfrutan, que es lo mejor, porque, pues sí, la conocieran y es como de, güey, yo te voy, o sea, ¿no? Sí me dicen porque las pongo mucho, pero no porque no están, no porque estén feas, güey. Ok, ok. Este, entonces, pues, cuando la, cuando la escucharon, pues sí me dijeron así de, güey, esa canción es muy dura, es muy buena. Y Ari me dijo, ya casi vas a llegar a los 10 mil seguidores, bro, ¿cómo ves? Antes de que hicieran la actualización de Instagram, de que todos tuvieran el del link y toda esta onda. Bueno, creo que no todos, pero sí, ya hay como que de que, ¿te acuerdas, no? Esta onda de que llega a los 10 mil y ya tienes el swipe up y toda esta onda, pues dijimos, Ari y todos dijimos, güey, pues hay que llegar al swipe up para que le den, o sea, para que vaya así full, güey. Ok, entonces hicimos la meta de llegar a los 10 mil, llegamos y empezamos así como de, órale, va, vamos a hacer el guión, vamos a ver qué vamos a necesitar, vamos a ver dónde vamos a grabar, todo, bla, bla, bla. Bro, lo hemos tenido, yo creo que cuántas, unas tres veces, güey, como unas tres veces, ya así de que, va, órale, ya vamos a grabar. No nos gustan las tomas, este, no hay chica para el video, que por cierto, si hay alguna neni por ahí que quiera salir en el video, con mucho gusto, güey. Sí, claro. Este, no, no, bueno, no hay, no nos gustan las tomas, no nos gusta el set, no nos gustan las luces, no nos gustó cómo se vio tal, no nos gustó que la, que la niña no está, que la gente, que, o sea, Tantos peros, güey, que no sé qué pasa, pero realmente, si pasa algo muy bueno, bro, neta, va a ser el proceso que más hemos dicho, güey, por esto, güey, o sea, por esto no ha pasado desde que, pues desde que empezó, güey. O sea, como tal, la pista ya está. Sí, ya está, ya está todo, güey, ya está todo. Pero, ¿te falta el video musical y todo? Sí, me falta el video. ¿Y a ti te gusta sacar todo? Sí, 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 a mí me gusta mucho sacar todo, porque, como te digo, yo soy un artista emergente, y mira, esa es mi opinión, pero a mí no me gustaría que mi gente, la poca que hay, güey, escuchara una canción sin video, porque sería como de, o sea, de, bueno, ok, está bien, pero, güey, no soy Bad Bunny como para nada más sacar la imagen y ya, ¿sabes? Entonces, o sea, soy Luis Arámbula, soy artista emergente, pues le tengo que sacar todo, güey, les tengo que sacar bien para que, por ejemplo, si alguien comparte y dice, oye, ¿ya escuchaste la de la obra de Luis Arámbula? Luis, ¿quién? Mira, déjate, la pongo. Y que diga, en YouTube, güey, ay, ay, tiene video musical, órale. Entonces, como que hay algo ahí como que enlazado en lo que yo digo, no, güey, o sea, se tiene que hacer así. La que tiene es buena producción. Exacto. Sí, exacto. Sí, y justamente nos hemos dado cuenta, Ari, yo que la producción musical que tiene a Regín, güey, no sé, igual y voy a pecar con lo que voy a decir con mis colegas, pero neta, güey, creo que mi productor es el más duro de México, güey. O sea, mi productor tiene una capacidad enorme, güey, de crear lo que quiera y bien, güey. Entonces, eso a mí me da una ventaja y una bendición enorme que yo creo que no cualquiera la puede tener o igual y sí, pero a su nivel, ¿sabes? Claro. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, yo soy muy exigente, güey, y él me lo ha dicho así como de, güey, es que, pero, güey, o sea, a mí me gusta mucho que las cosas no es que sean como yo quiero, sino que se hagan bien, güey. Que se haga con la línea en la que yo estoy fijada, güey, y que diga, ahí tiene que ir. O sea, no se puede ir ni más acá, güey, ni menos acá. Tiene que llegar aquí, güey. Entonces, yo, de cierta manera, eso ha involucrado mucho, mi perspectiva la ha involucrado mucho junto con Ari, que es con la que más yo me frecuentúo, porque, pues, Ari es como de que, güey, vamos a hacer el guión, entonces nos ponemos a hacer un guión, güey. Realmente ese guión de la hora, como cuántas tomas tendrá como más de 100, güey, ¿no? Sí. Tiene como más de 100 tomas. Entonces, imagínate, o sea, nosotros sí lo queremos hacer muy bien. No es como de, güey, ahí grábate, y entonces de repente ya no. Haces un cambio y ya. Sí, no. Ok. O sea, y es lo que te digo, o sea, yo creo que cada quien tiene su nivel. Sí, claro. Y si yo soy exigente, güey, pues es mi nivel de exigencia, o sea, estoy a este nivel, hay gente que está más allá, hay gente que está menos, y yo disfruto mi nivel. O sea, yo disfruto mi nivel porque yo soy yo, me gusta ser yo, güey, y me gusta que la gente con la que estoy trabajando, este, se sienta cómoda, ¿sabes? Claro. No, no, yo, bueno, yo, de mi parte, yo nunca he sentido que Ari me diga como de, oye, güey, ya, te estás pasando como que muy de mamoncito, ¿no? Si no, más bien me dice, güey, órale, va, y luego nos echamos, neta, o sea, ese guión nos echamos que como tres horas, ¿no, güey? Como tres horas haciéndolo, o sea, disfrutamos esto, nos reímos, este, nos imaginamos cuál tanta idiotada, güey, o sea, muchas cosas, güey, muchas cosas. Entonces, sí me gusta eso, y pues, es esa, es esa, es un poquito de la historia de una canción, güey, porque resulta, o sea. No terminamos, o sea, sería como cinco capítulos. Sí, güey, sí. Wow, excelente. Pues, amigo Luis, muchísimas gracias por compartirnos todo esto con nosotros. Gracias. Conmigo también, que estoy aquí, que es la primera vez en la historia de KIP de Music Style, que se hace una presencial, una entrevista presencial, con el buen Luis Arambula. Estoy muy contento, amigos de KIP, espero les haya gustado. Amigo Luis. No, pues, muchísimas gracias, este, por la oportunidad, como te digo, Oscar, en verdad, aunque, pues haya sido poquito, mucho tiempo, me la paso bien, güey, este, me cae súper bien. Gracias a mí. Eres a toda madre, la neta. Y, pues, nada, este, siga reproduciendo estos capítulos, que, pues, vienen más, yo supongo que vienen más. Así es. Y mucho, me siento con mucho honor, al ser yo el primero aquí, pues, ahora sí que presencial, ¿no? Presencial, así es. En tiempos de COVID. En tiempos de, bueno, ya, ya no estamos. Sí, ya, 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 estamos tranquilos, pero hay que seguirnos cuidando. Bueno, entonces, amigos, espero les haya gustado esta excelente entrevista, yo me la pasé súper bien contigo, amigo. Gracias, mi rey. En verdad, muchas gracias. Y, pues, ya lo escucharon. Luis Arambula, vayan a seguirlo en sus redes sociales, de todas maneras, en la descripción del video podrán encontrar todas sus redes sociales, vayan a escucharlo y estén al pendiente del nuevo material que se vino. Gracias. Amigo, despídete, dile algo a tus fans. Pues, gracias por todo el apoyo, saben que los amo, las amo y ahí estamos, en cualquier red social, me pueden mandar mensaje y ahí hay algo. Excelente. Vale, entonces, amigos de Kid The Music Side, muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos un abrazo bien desinfectado, ya lo saben. Cuídense mucho y nos estamos viendo para el siguiente capítulo. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.